Cuando aquí la señorita Hilda Isa Salas me presentó, hace muchos años, a Gil, fuimos a una obra de... No, al cine, una película. ¿Ibamos al cine? ¿No estábamos en el teatro? No, fue el cine. Entonces... Fuimos al cine. Me voy a quitar los audífonos porque me estoy oyendo... En delay. Y entonces, yo ese día conocí a Gil y de verdad a mí siempre me ha caído bien, siempre, siempre, siempre. Es que es un encanto, Gilito bebé. Pero Gil junto a Hilda Isa es igual a Nunca hay silencio. Entonces, imagínense ustedes una función de prensa, ya ni me acuerdo qué película era, la verdad. Bueno, este par, Hilda Isa Salas y Gil, en plena película, así, con el cine lleno, todo oscuro, película, corriendo, bueno, no les paraba la boca. No dejaban de hablar. No, o sea, un escándalo en medio, media película. Y había un reportero de cine frente a nosotros. Fue en la sala de las de Warner, donde nos invitaban a... No, no, Warner, era allá en Coyoacán. Sí, sí, sí. Sí, es una salita como para 40 personas, 40, 50 personas a lo mucho. Y espérate, o sea, ni siquiera era gente normal, o sea, era pura prensa. Y estos dos, pero no se callaban, o sea, no había, no, no había forma de que se callaran. Y este reportero de unas, de Televisa, pero especializado en cine, no es muy conocido. Bueno, Moreno. No, no, no es muy conocido. La verdad es que ni me acuerdo cómo se llama, pero... Creo que ya se quién es. Sí, sí lo ubico perfectamente. Platillo morenito. Estaba exactamente enfrente de nosotros y volteaba, y volteaba sin decir nada, volteaba así como a ver si ya se callan, ¿no? Y volteaba, y volteaba. Bueno, terminó parándose y yéndose como tres o cuatro filas adelante de nosotros porque este par no se callaban. Y sí, si tenían la duda, la película terminó y no se callaron. porque nos hemos ido a ver nos hemos haber ido a cenar después de la película y que creen, seguimos si así es el asunto con Gilito siempre es oye y saliendo Gil oigan y si nos vamos a echar unos taquitos porque pues no platicamos en el cine ya ven que en el cine no se platica híjole no pero a ver si se acuerda, no Gil no creo que se acuerde tiene muy buena memoria pero no se callaron en ningún minuto de toda la película si tengo que confesar que yo para el cine si soy muy mal acompañante yo platico siempre, perdónenme perdónenme la vida si soy esa señora perdón nada más quería contar esa anécdota bonita no lo que es en suerte no lo que es si es y no lo que es todo lo que es es